Yo he venido sosteniendo y tengo que seguir sosteniendo que la extradición de Martinelli por el caso Pinchazos es totalmente equivocada, es totalmente arbitraria, porque el Código Procesal Penal Panameño establece que no se puede pedir la extradición de una persona que no haya sido imputada o condenada y Martinelli ni es imputado ni mucho menos es condenado ¿Es acusado? No, no es acusado Bueno, esa palabra que utilizó el fiscal, ¿no? Harry Díaz Sí, pero no es acusado por la sencilla razón de que esa acusación está suspendida por un incidente de objeción La ley lo dispone, el incidente de objeción suspende la acusación La orden de detención no es por haber sido imputado por un delito No, es por declararse en rebeldía Sino por haberse declarado en rebeldía Que dicho sea de paso, yo sostengo que esa orden de detención ya es ilegal ¿Por qué? Porque, Adelita, el Código Procesal Penal en su artículo 12 establece claramente que la detención preventiva no puede exceder del plazo de un año y la orden de detención de Martinelli tiene ya más de un año ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda